Autoridades del Departamento de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente de Guadalupe detallaron que el responsable de la obra que presuntamente causó el derrumamiento de la casa ubicada en el fraccionamiento Rincón Guadalupano, tendrá que pagar una multa que asciende a los 55 mil pesos más la reparación de daños. Este es el oficio de la sanción que se le está haciendo al propietario de la obra, más aparte reparar todos los daños y más aparte pagar el permiso. Son tres tiempos. Ellos no se basaron a nuestro reglamento, a nuestra ley, quisieron ganarle tiempo al tiempo comenzando la obra antes de sacar el permiso y todo esto fue ocasionado por una imprudencia, una imprudencia del operador de la máquina y de quien estaba llevando a cabo la obra. Hugo Díaz Soto, director de Desarrollo Urbano, atribuye que los problemas de derrumbamiento en su origen se deben a un tema de compactación, que es un proceso artificial por el cual las partículas de suelo son obligadas a estar en contacto unas con otras. Además, aclaró que en su momento se realizó un estudio y el terreno presentaba las condiciones para construir. Sí presentan en su autorización cuando les aprobaron un estudio de mecánica de suelos positivo y apto para vivienda. Lo que creo yo que sucedió en aquel momento fue que el procedimiento de compactación no fue el adecuado. Los finos y los gruesos no hicieron una convivencia armónica para hacer la compactación. Si hay corrientes de agua en el subsuelo, pues lo arenoso o lo fino se va diluyendo, se va yendo. Entonces, esto va siendo maleable una compactación. Este tema fue competencia de la constructora que realizó el trabajo, que apunta a que parte del problema es la baja calidad de los materiales usados, ya que Infonavit no se dedica a la construcción de casas. Este procedimiento de compactación, te comento, no fue el más adecuado para este tipo de superficies, que tienen pendientes muy agresivas. Entonces, aquí se debe de hacer un procedimiento de compactación de mayor calidad. Con imágenes de Francisco López, reportó para Cisar Noticias, Andro Silva.